Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para volver a hablar de nuestros streamers favoritos y es que hoy es el turno de hablar de Auronplay y de Noni, una amistad que ya viene siendo bajante duradera en el tiempo y además en el día de hoy vamos a hablar también de la novia de Noni y es que yo lo desconocía pero parece que hay un poquito de salseo siempre en positivo, siempre de buena onda con Noni y su novia y el viejo sabroso Auronplay pues que quiere tocar un poco las naricillas pero siempre desde el contexto de que son amigos, de que hay buen rollo y para nada con ganas de ofender Bueno, ya he hecho esta breve presentación y ahora vamos con los clips para dar un poco de contexto a todo esto que os he comentado Vamos con el primero donde Auron comenta lo siguiente Me pasó un tuit poll el otro día que la novia de Noni por lo visto le edita los vídeos a Noni y la novia de Noni puso un tuit en plan ¿Por qué coño estoy editando un vídeo de mi señor y no paran de hablar de mis putas tetas? Noni, Noni tío, vete a chuparle las putas a tu novia tío Noni le chupa muchísimo las putas a su novia hasta el punto que el putón lo tiene gastado Yo pensaba que lo que tenía novia era mentira, que no existía desde la chica pero por lo visto sí Yo no la he visto, también te digo Bueno, 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 bueno La novia de Noni existe, existe, existe Y pues aquí lo podemos ver, la foto de la novia de Noni, Noni con su novia Que aparte es su editora, pues aquí la chavala que se llama Rawa Rawa, pues un nombre como otro cualquiera Que dice, no sé en qué momento de mi vida estoy editando los vídeos a mi señor Y tengo que escuchar como hablan de mis putísimas pi De verdad que alguien me lo explique por favore, per favore, como dirían en Italia Pero es que la cosa no acaba aquí Porque Noni, Noni es un romántico Y él mismo lo enseña y lo dice No te veo yo muy romántico, ¿cómo que no? ¿No me veis a mí muy romántico? Yo soy un romántico, chaval Yo soy el rey del amor A preguntarle a tu novia Mira, la voy a preguntar en directo La voy a llamar, aunque esté en la habitación de al lado, me da igual Hola cariño, estoy en directo Dime baby Una cosa, le puedes decir por favor a mis seguidores Nonitos, no le digas seguidores Nonitos, perdón Al chat, que les molesta mucho que les diga ¿Les puedes decir al chat que soy romántico, por favor? Es una persona, es muy buena persona ¿Le puedes decir que soy romántico, por favor? Es una persona muy atenta ¿Le puedes decir que soy romántico, por favor? Es súper alto Bueno, pues hoy no f***as A la... Premio o castigo Te extrañaba igual por saluditos Toma ahí Y le llueve un cojín, ¿no? Me imagino que será de la parienta Baje, pero Espérense, espérense Que se ha colado Tú lo ves normal Este clip Se ha colado O sea, antes hemos visto la perspectiva de... De Auron Ahora vamos con la perspectiva de Noni Oye, tú lo ves normal Tú lo ves normal, tío Esto tío, en su directo Hoy ha vuelto muy gilipollas Yo que sé Igual es un dios del sexo Es que... Es más, igual lo es De Noni igual es un dios del sexo Que si lo soy, por cierto Bueno, no da igual Es una máquina Es un potro salvaje Pero... Pues la cara no es su fuerte No pasa nada, coño Es que tampoco vamos a ponernos aquí a faltar, ¿no? A faltar Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre La madre que me parió Voy a decir algo polémico AuronPlay Es tonto Toma, lo dijo, lo dijo Lo dijo Vamos a volverlo a escuchar porque... Que quede bien claro A faltar, me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre La madre que me parió Voy a decir algo polémico AuronPlay Es tonto Pues, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Y viniendo de otro tonto Que siempre con buena onda Evidentemente No pasa nada Y no pasándona Por lo dicho No pasa nada ¿Qué os ha parecido? Esta Recopilation Pues creo que tiene ya su puntillo, ¿no? Su puntillo gracioso Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios Un buen like que siempre ayuda Suscribirse si no lo estáis No olvidéis de activar la campanita Para estar notificado de todo lo que subo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!